¡Sigamos con nuestro ranking de los famosos y la droga! En el lugar número 4 tenemos a Juan David Rodríguez, quien se hizo popular tras ganar el programa Rojo en el 2004. El cantante quedó en calidad de detenido por el supuesto delito de microtráfico de cocaína, pero después los cargos fueron quitados. Rodríguez, uno de los artistas más populares del programa televisivo, pero figuraba comprando droga en varias de las conversaciones telefónicas que fueron seguidas por la policía. En una conversación con el animador Rafael Araneda, que no estuvo exenta de lágrimas por parte de ambos, el joven agradeció a la justicia por dejar en claro que su problema se circunscribe al caso de un consumidor y por la oportunidad que le dieron para desde la vergüenza poder rehabilitarse. El lugar número 3 es para nuestro compañero de labores, el destacadísimo periodista José Miguel Villouta, que en 2008 debió ser internado... ...problemas de abuso de drogas. Así lo publicó en su blog, donde afirmó que... Me puse a jalar un jueves y no paré hasta el domingo en la tarde. Villouta reconoció en ese momento tener muchos proyectos, pero que las drogas lo estaban matando. Sí, yo tuve problemas de droga, pero me interné y me rehabilité. Así que hace cuatro años, no cacho muy bien, pero hace cuatro o tres años que no me he tomado un trago, no he probado un pito de marihuana, nada de eso. Ultra mega sano. Estuve un año cesante, eso sí, que son como también finalmente, cuando caí en las drogas, al nivel que caí yo, te das cuenta que igual las consecuencias siguen finalmente. O sea, ese año que yo estuve cesante claramente fue producto, fue como un efecto retardado, una consecuencia de un cóndoro que me mandé. Hoy está de vuelta a la televisión y no tiene problemas en comentar su antigua adicción. En el lugar número dos, Denise Campos. La ex modelo fue sentenciada el año pasado, luego de ser encontrada culpable de microtráfico de estupefacientes. Después del proceso legal, finalmente la ex modelo, luego de 200 días de pena remitida, quedó en libertad, dejando atrás este episodio. Y llegamos al lugar número uno, que es para los ex chicos Gingo, Félix Sumastre, Camilo Huerta y el ex reality Francisco Barrena. Caso que suscitó gran interés de la opinión pública. Un gran operativo se desplegó luego de escuchas telefónicas que delataban el tráfico de marihuana por parte de los ex chicos Gingo. Tras el trámite, el fiscal a cargo determinó dejarlos con arresto domiciliario hasta una segunda revisión de la causa, en la segunda quincena de julio del 2011. Trataría de mostrarlo, porque obviamente son cosas que no se pueden infudrir. Los problemas están, sí tratar de tomarlos de la mejor forma, con mucha responsabilidad y ayudando, obviamente. Siempre tratando de causar algo bueno, sacando algo provechoso. Los personajes en cuestión fueron detenidos en las comunas de Las Condes y Huechuraba, tras una investigación que se había desarrollado desde marzo del año pasado. La indagación se hizo mediante la intercepción y llamadas telefónicas para comprobar y establecer que los detenidos efectivamente gestionaban, dosificaban y distribuían la compra y venta de marihuana, las cuales fueron incautadas en las diligencias. Durante la investigación encabezada por el fiscal Patricio Rosas, se determinó que su maestra y Huerta mantenían en sus domicilios plantaciones de cannabis sativa, mientras que el primero, además, tenía marihuana elaborada. Esta droga supuestamente la comercializaban en su círculo de amistades. A través de la cuenta de Twitter de Félix Sumastre, se pudieron leer mensajes sobre la situación y de que él solo estaba colaborando con la investigación. Y que esto tenía a un culpable, que hasta hoy esperamos salga a la luz. De esta forma podemos ver que la droga no discrimina, pero para suerte de muchos, varios famosos han logrado dar un paso y salir adelante.